Hoy anda puesta pa' janguear Se olvida de todo ese mal Su amiga no se queda atrás Su vida la quiere cambiar Ella anda sola, que nadie la llame Que ella no hace ningún tipo de plan Celebridad local, ella no sale Sin que le pidan fotos todo su fan No se le cae la gorra, siempre el fuego helado Amiga de un oso polar Pero si alguien se le pone enfrente Ella lo va a mandar a volar En la pista se olvidó De todo lo que pasó Y una lágrima salió A la depres le dijo adiós Y a la vida le dijo hello Ya no vuelve a la cárcel nunca más Ella grita fuck life Que nadie la joda porque se va a enojar Como ella no hay, no se conoce a nadie Que la pueda igualar Vive sin preocupación Ni siquiera a la uni se le ve que a ella le cuesta Y es que a su previa relación Le dice todos los días que es la cosa que detesta Se dice que Es la única que ha salido del hotel California Se sabe que Y a todo lo malo lo desecho de su memoria Nunca jamás Le van a tratar de sacar una cara de tonta Y hoy si se va Con la libertad que no le permite la derrota En la pista se olvidó De todo lo que pasó Y una lágrima salió Ya no vuelve a la cárcel nunca más En la pista se olvidó De todo lo que pasó Y una lágrima salió E-O-A A la depre le dijo adiós Y a la vida le dijo velo Ya no vuelve a la cárcel nunca más La vida se hizo para disfrutar No para llorar a cualquier tonto Se roba O morir Aquí Juan Carlos Se roba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.